Samantha, interpretada por Rose McAver. Frances Rose McAver es una actriz, directora y productora neozelandesa. Nació el 10 de octubre de 1988 en Auckland, Nueva Zelanda. Rose M. Seiber está casada con el fotógrafo George Byrne. La pareja se casó en 2023 y tienen un hijo. Jai, interpretado por Utkar Sambutkar. Utkar Sambutkar es un actor, rapero y cantante estadounidense. Nació el 8 de diciembre de 1983 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Utkar Sambutkar está casado con Leom y Ann Barker. La pareja se casó en 2019 y tienen tres hijos. Isaac, interpretado por Brandon Scott. Brandon Scott Jones es un actor, comediante y escritor estadounidense. Nació el 6 de junio de 1984 en Ballard, Maryland, Estados Unidos. Brandon Scott no parece estar públicamente en una relación y probablemente esté soltero. Nuestra regla sobre él como actor es que si se sienta algo, intenta no sentirlo. Y espero que eso llegue a pasar. Creo que es similar a la conversación que ustedes acaban de hacer. Alberto, interpretada por Daniela Pinnock. Daniela Pinnock es una actriz, escritora y comediante estadounidense. Nació el 11 de mayo de 1988 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Daniela Pinnock está casada con el coche de dialecto británico Jack Wallace. Trevor, interpretado por Asher Rodman. Asher Cheson Rodman es un actor y productor de cine estadounidense. Nació el 28 de julio de 1987 en Nueva York, Estados Unidos. Asher Rodman actualmente está saliendo con la actriz y cantante Samantha Masso. Nació el 8 de mayo de 1996 en Nueva York, Estados Unidos. Lucien Labiscount mantiene sus relaciones privadas, por lo que no se sabe si actualmente está saliendo con alguien. Pete, interpretado por Reggie Moriarty. Reggie Moriarty es un actor, guionista y comediante estadounidense. Nació el 25 de abril de 1980 en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Reggie Moriarty está casado con la actriz Ciara Moriarty. Tienen dos hijos. Reggie Moriarty está casado con la actriz de cine y teatro estadounidense. Nació el 12 de noviembre de 1971 en York, Pensilvania, Estados Unidos. Rebecca Wisocki está casada con el diseñador de iluminación Lab Chichu. La pareja se casó en 2015. Torfinn, interpretado por Devin Chandler. Devin Chandler Long es un actor estadounidense. Nació el 31 de agosto de 1983 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Devin Chandler está casado con la emprendedora y autora Jassy Golden. Tienen un hijo. Flower, interpretada por Sayla Carrasco. Sayla Carrasco es una actriz estadounidense. Nació el 16 de mayo de 1990 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Sayla Carrasco está casada con Josh Grogan. Tienen un hijo. ¡Adiós, sino la인健ción! Esta es la vida. Esta es la vida. ¿Algo, nafá, ¿sí? Ya sabes qué es la vida? ¡Adiós, ahí es la vida. An脱ada. ¡La vida. ¡Gracias!